Música ¿Cómo sacar de un molde rectangular dos pinos? Primero sacamos en papel o en cartón el área de base del molde. De acuerdo al tamaño se halla la proporción para dibujar cada parte. Al desmoldar la torta se corta con este molde. Y nos sale un pino entero y de las dos partes que nos quedan las juntamos y nos sale otro. De esta forma sacamos dos pinos de una torta rectangular. Recuerden visitar mi página cluberreposteria.com para que estén al tanto de todos los tutoriales que seguimos compartiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.